El presidente Nicolás Maduro llegó hasta el oriente del país para convocar a los chavistas a votar masivamente por la continuidad del proceso revolucionario el próximo 20 de mayo. El candidato a la reelección apuntó contra el opositor Henry Falcón, de quien dijo ser el candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Maduro aseguró que el 20 de mayo vencerá su propuesta de paz contra los que buscan desestabilizar la revolución bolivariana. El pueblo de Venezuela va a elecciones el domingo 20 de mayo y el presidente se llama Nicolás Maduro Vago, por decisión del pueblo. También informó que las próximas elecciones serán acompañadas por 2.000 observadores internacionales. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.